¡Suscríbete! 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 ¡Galgadot! ¡Ah, no, Galgadot, no! No, por eso digo, no tantas, güey. Bueno, que quién sabe, recordemos que en Justice League... Acuérdate que el Wonder, güey, hace maravillas, güey. No, 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 acuérdate. Por eso se llama Wonder. ¡Oh, que la chinga! ¡Cállate, cabrón! ¡Por eso es Wonder, güey! ¡Vente, deja terminar de hablar, güey! La cosa es que recordemos que Wonder Woman, o sea, Galgadot, en Justice League, tuvo un hijo. Ergo, ya dio el ancho. Bueno, y también las medidas correctas. Seguramente dio más que el ancho. Sí, no, 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 pero ya tiene el ancho. No, no, no hace el niño. Y gracias a eso ya tiene las medidas correctas. Mira, tomó las medidas adecuadas para desempeñar el papel. Exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que una característica neta y obligatoria para que sea de los ochentas son los colores neón. Los setentas lo que tenían era como los pósteres del complot mongol. ¿Qué? No, eso es más sesentas, ¿no? Sesentas, setentas, porque no hay gran diferencia. Una pregunta expresa, y para ser yo también da, también viene el cuadrama cargarito. Pero es que es un detalle, sí, pero es que hay un detalle, a partir de cuándo empieza la identidad de la década. Los ochentas, efectivamente, yo no lo ubico exactamente, esa es la cuestión. Exactamente, yo por eso se me hace como cola de los setentas este póster. Es como la disco, la disco no muere en los setentas, muere en los ochentas realmente, pero como en ochenta y dos, ochenta y tres, más o menos. Lo mismo pasa con los noventas, que su identidad musical es como hasta el noventa y dos, noventa y uno como que empezaba, noventa y dos, noventa y cuatro, ya del noventa y cuatro en adelante también ya tenías el grunge y todo eso, donde ya tenía forma. El león, como dice mi carnalito, efectivamente, o sea, cualquiera que tuvieron las trappers aquí, pertenidas, que tenía un color rosa ching. Y si tienes ochenta y tres, pero del ochenta y nueve, güey. Sí, pero colores rosa... El cacho. El cacho eléctrico, este, el cacho eléctrico. Obviamente. Es que era dildo, güey. Y el verde, el limón, chingame la retina, ¿no? Esos ya son del ochenta y seis, ochenta y siete. Todo también, un par de aguas son los Juegos Olímpicos. Ah, no. No, te voy a decir, el verdadero, el verdadero parteaguas y en donde nace la tendencia... Ese no está ochenta. Donde nace la tendencia neón, así, que explota la tendencia neón, wake me up before you go-go. Ahí es donde dices, holy fuck, porque todo el video está grabado con luz negra para que precisamente resalten los cuerdos neones. Y era cuando salían las playeras de... ¿Huangas hasta las rodillas? Sí, ¿no? Cada quien la falta de ejercicio y las estrías. Así las tenía, así las tenía Miguel, este... ¿Jorge Miguel? Jorge Miguel. Sí, sí, sí. Jorge Miguel. Jorge Miguel. Jorge Miguel. Jorge Miguel. Jorge Miguel. Jorge Miguel. No, pero era de las que traían el forever, pero que eran, curiosamente, las chavas, el sexismo, güey, qué horror. En las nalgas, las playeras largas, las chavas tenían los letreros de Love Me Forever. Así es como las tangas de hoy en día que fuck me now. Ajá. Muy, muy bonitas tangas. Ajá. Pero, o las que traen... Que tienen más música. O que traen los gatitos. I like to strike that pussy. I like big... Ok, pero... Big... La onda de todo eso. No, 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 no se vayan, por favor. No, no tenemos... No lo vuelvo a hacer. Por eso se nos van los Patreons. Voy a poner el micro para acá, para la conversación, y la cámara ya para el show, y ya ustedes deciden qué prefieren. ¿Quieren ver? ¿Un momento? Sí, no, pero... Ay, mi cuello. ¿Ves que ya está grande para hacer esos movimientos? ¡Valió madre! Exactamente. Pero, te digo, la cuestión de todo esto es que el póster... Uno, hacer su disertación de que Wonder Woman, la armadura de Wonder Woman, es que tiene una masha metrópolis y a la arquitectura noar y bla, bla, bla. Esa es la mamucada más grande que hizo. ¿Qué es? Que lo está haciendo por el empoderamiento de la mujer androide en Metrópolis. Esa es empoderamiento, era la más esclava, era un androide, no tenía pensamiento. ¿De hecho, cuál es el...? ¿Qué significa? ¿El eslavo, cómo se traduce el robot? Sí, exactamente. Un detalle, aprovechando... Este negro esclavo, Tulio. Exactamente. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Máquina! ¡Ah, por favor! ¡Máquina, porque traes el mole de hoy! ¡Demone! No, imagínate. En su comida. No, ya se me olvidó lo que decir. No, es que también otra de las cuestiones, es precisamente el... Una de las cuestiones son las influencias que sí pueden estar presentes, pero ahí más bien, espérate, que diga el que está haciendo el desarrollo de vestuario y que puedas ver el vestuario completo, la armadura diseñada. Así como está, exactamente. O sea, tienes una idea como de estética y que dicen que es que ya está pensando en la tercera película. Claro, estaba pensando en la segunda y en la tercera desde hace rato. Ahí la estamos viendo más o menos a detalle. Hasta donde da el enfoque. Entonces, se entremezcla un poco con el diseño de los colores externos, también el shadow o de cierta manera se ve entre dorados y rojos, ¿no? Más o menos. Sí, pero curiosamente en el manejo de estética me recuerda Thor Ragnarok, que precisamente di la referencia con los 70s. Y ahorita que hablábamos, los colores neones están como hasta el 91, 92, que es nuevamente cuando se empieza a crear la influencia de la siguiente década. Cuando llegamos de salida en los 80s. En los cómics me acuerdo que en los 90s la cola era mucho meter las portadas son de Midnight Suns, que traían partes en neón resaltadas, también Batman lo hizo. Que por ejemplo, las cromadas son del 91, 92, por las tarjetas. Sí, pero aparte también recordemos que exactamente la salida, curiosamente, de los 80s, que es en los 90 y tantos, que es cuando está Green Lantern, Cald Rainer, ¿sí, verdad? 93, 94, más o menos. Es precisamente cuando entra el Underworld Unleashed con su famosa cuarta tinta, que es un verde neón. O sea, todo el Ford de Ink no era otra cosa más que un verde neón. ¿Era eso o las tintas plateadas, las metálicas? Exactamente. Esa sí es cuarta tinta. Y que de ahí ya va de salida toda la tenencia entera. ¿Espawn, por ejemplo? No te espawntes. No, pero aquí la cuestión también que hay que tomar mucho en cuenta es que, y volvemos a lo mismo, y es algo que eventualmente tocaremos en el programa. Tú no puedes dar una opinión, como siempre lo hemos dicho. Bueno, desde lo que estábamos platicando hace dos programas, Battingson es el peor Batman. O sea, güey, ya viste el traje, ya lo viste de Bruce Wayne, ya lo viste caracterizado. Es que ya filtraron hasta una imagen en la que él se prueba el traje de... Si se prueba el traje de Affleck, obviamente le va a quedar guango. ¡Manches, güey! Es como Michael Keaton. El traje de Michael Keaton que era para Michael Keaton. Y le quedó grande. Porque era Batman. ¿Por qué era Batman? Exactamente. No era tan, no era tan, acuérdate, no fingía tanto. Eso es Bale. Pero, el primer traje de Bale. Ajá, entonces dices, güey, realmente son trajes que no son hechos, no están a la medida. Recordemos que todas estas madres son un proceso muy largo para la creación de trajes. Y un detalle rápidamente, recordemos la imagen que enseñó en su momento Zack Snyder, mención obligada de Zack Snyder, no, aquí no. Precisamente para convencer al estudio de que Henry Cavill era buena opción. ¿Con qué lo hizo? Con el traje de Rips, precisamente de Superman 4. ¿Por qué? Porque es el que tienes a la mano. O sea, oye, que no le queda o que le queda sobrado lo que sea. Güey, es una prueba de concepto, punto. Las fotos filtradas también del que no lo hizo, de Nicolas Cage, que estamos platicando. Ah, las de Superman Leaves. Era también el de Rips, ¿no? No, al principio, con el que se ve las primeras. Las primeras, sí. Las que cuando no sabíamos nada, ¿no? Efectivamente. Las otras ondas ya del traje ese azul metálico. Exactamente. Es el traje metálico con los licechitas. Con el de Superman corriente, digo, eléctrica. Exactamente. Que realmente tira más para lo moderno, pero sin lo bonito que hacen ahorita, como las escamas, ¿no? Como el escamado fácil. De texturita. De una u otra... Nada más no me lo pongas en graffiti, carnal. De una u otra manera... Y con Molli. Lo que siempre hemos dicho, que a ver... Saco. Ya salió... Ya salió, sí. Ya salió, lo que quieran. Los dejo solos, güey. Sí. Wake me up before you go, Gornada. Nada más, ¿ok? Pero la onda es... Es como el avión invisible de Wonder Woman, que ya están especulando. Ah, ¿sí viste las fotos? Se ve bien padre que no se ve. Que está también hecho el mendigo. Está en el pinche póster, güey. Que no lo ves. Sí. Sale al lado. Por cierto, pregunta y comentario rápido. Vendo capa de invisibilidad de Harry Potter. Aquí está. ¿Pueden verla? Está a poca madre. ¿A poco no se ve chingo, güey? Lo han usado los emperadores. Exactamente. Era un traje completo. Esta es la capa nada más, ¿eh? Sí, es que es lo único que quedó a través de tantos años que se ha perdido lo demás. Porque la neta, el que lo dejó no supo dónde lo dejó y no lo encontró. Ah, qué malo, güey. Y con eso terminamos. Sí, güey. Qué manera de estar en la madre a los finales de los bloques, güey. 00. Guardado. ¿Cuál es una Oak Softwareraum? ¿ide que en la madre a otras Griffinés? No. Irope. Serpente. Hblepe. Trabajador. No. No. Qué manera de estar en la madre. No. 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 Gracias. 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 Gracias.